A veces enlaces, tropiezos sin pases A veces tienes que hacer contigo las pases A veces si haces, no haces, si haces los pases Te levantas y te caes A veces enlaces, tropiezos sin pases A veces tienes que hacer contigo las pases A veces si haces, no haces, si haces los pases Te levantas y te caes A veces te quiero, a veces no A veces te huyo, depende del tiempo A veces todo, a veces nada A veces, si supieras solo a veces No entiendes, no captas los mantras y cantas Las trampas, levantas, los carmas, balance A veces, te quiero lejos de mí A veces, me da pena solo verte partir A veces, creo que todo puede ser tan simple Quizás en el fondo eso me haga invencible Cortes, trucos, cartas, truques Me temes, no empieces A veces, mil veces Me miras, me dices Que a veces me quieres ¿Me quieres? Tan solo a veces Más crece Más todo se hace complicado A veces solo quisiera Llegar hacia el pasado A veces, enlaces Tropezos sin pases A veces, tienes que hacer contigo las pases A veces, si haces No haces, si haces Los pases Te levantas y te caes A veces te extraño A veces también A veces quisiera ser el lugar donde te escondes Por un error de quien no corresponde A veces de un amanecer a ocaso no hay un orden Romper el molde A veces lo que esperas A veces de una solución sale otro problema A veces tú, a veces yo A veces sí, a veces no A veces quisieras que fuese como tu progeridor A veces martes, a veces trece A veces días, semanas, meses Que no me perteneces A veces de todo el control Lo importante es que te escapa A veces quisiera desaparecer del lugar Tenías trapos, autos, tacos, sacos A veces, me gustan tus labios A veces lloro mirando hacia la aurora Por el sonido agridulce Sigo en la viola A veces enlaces, tropiezos y bases A veces tienes que hacer contigo las pases A veces si haces, no haces Si haces los pases Te levantas y te caes A veces enlaces, tropiezos y bases A veces tienes que hacer contigo las pases A veces si haces, no haces Si haces los pases, te levantas y te caes A veces enlaces, tropiezos y bases A veces tienes que hacer contigo las pases A veces si haces, no haces Si haces los pases, te levantas y te caes A veces enlaces, tropiezos y bases A veces tienes que hacer contigo las pases A veces si haces, no haces Si haces los pases, te levantas y te caes A veces, te levantas y te caes A veces, te levantas y te caes A veces, te levantas y te caes